Alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Tu ámbito y tu mar, de los elegidos, y todos alababan al Señor. Todos nos lloraban, otros cantaban, y todos alababan al Señor. Alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Espíritu de Dios se siente aquí, y los hombres de la tierra glorifican al Señor. El Espíritu de Dios se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí, y los hombres de la tierra glorifican al Señor. El Espíritu de Dios se siente aquí, y los hombres de la tierra glorifican alabaré, 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 alabaré. El Espíritu de Dios se siente aquí, y los hombres de la tierra glorifican alabaré, 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 alabaré. El Espíritu de Dios se siente aquí, y los hombres de la tierra glorifican alabaré, alabaré, alabaré. El Espíritu de Dios se siente aquí, y los hombres de la tierra glorifican alabaré. El Espíritu de Dios se siente aquí, y los hombres de la tierra glorifican alabaré, 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 alabaré. Gracias.